¿Qué es Travecín? Yo creo que Travecín, como cada año, lo que sirve es para analizar tendencias que de alguna forma nos condicionan hacia muy a futuro y nos sirven para pensar hacia dónde se dirige este mundillo en el cual estamos que va tan rápido. Entonces, Travecín lo que cubre de alguna forma es ese foro donde una serie de gente con criterio de opinión y con una opinión muy válida dentro de lo que es el sector, nos ayuda a definir hacia dónde vamos. Creo que es imposible ya concebir el sector turístico sin un uso intensivo de la tecnología. Entonces, de hecho, yo creo que en este momento la tecnología está marcando las diferencias entre unos y otros. El buen uso, el buen manejo y la utilización de la tecnología está haciendo que determinadas empresas ganen cuota de mercado y haya otras que suban. De hecho, el mundo online, por ejemplo, dentro de lo que es el aéreo, dentro de lo que son hoteles, está cogiendo una cuota de distribución que creo que en agosto superó ya incluso al canal tradicional. Por tanto, es inconcebible el sector turístico. Pero no solamente en cuanto a venta, también en las agencias de viajes tradicionales la tecnología está haciendo un uso intensivo de ella para poder mejorar su papel de asesor de viajes. En ese sentido, evidentemente, todo el mundo tiene que utilizarla de una manera u otra. Y lo que no es válido ya es que decir que la tecnología no va con nosotros. Yo creo que se está desarrollando mucho más y se está hablando mucho más del tema de redes sociales, del tema de la web 2.0, incluso la 3.0, gente que habla, mucho más que lo que podríamos decir lo importante, que es el producto y la transaccionabilidad del producto. Yo creo que va mucho más avanzado lo que serían los conceptos que el producto. Y creo que tiene que esperar un poco la parte de redes sociales, la parte de web 2.0, a que realmente exista un empaquetamiento suficientemente ágil, suficientemente válido para la distribución online, más que desarrollar esta parte. Porque hay muchas veces páginas preciosas, con muy buena tecnología, que venden maravillas, pero que luego cuando quieres eso no existe o es muy difícil encontrarlo. Entonces, yo diría que, en contra de lo que otra gente opina, creo que la parte de redes sociales debería de esperar que la parte de transaccionabilidad se desarrolle un poco más. Yo creo que, primero, creo que se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista promocional. Pero yo creo que Madrid, que tiene una marca propia, evidentemente, se está viendo favorecida por un montón de vuelos de bajo coste desde muchísimas ciudades europeas y a muchísimas ciudades europeas. Hay veces que el tráfico aéreo, sobre todo el tráfico de low cost, condiciona la capacidad de crecimiento, de que haya una low cost que se fije sobre una ciudad desde diferentes puntos y focalice hacia ella tráfico, lo que hace es que, evidentemente, crece el número de turistas. Y creo que Madrid, en ese sentido, se está viendo favorecida por un incremento de la capacidad aérea, que unido a todas las herramientas de paquete dinámico y todas las herramientas que están facilitando al usuario la búsqueda de esos productos, cada uno adaptado a sí mismo, pues creo que hace que Madrid esté creciendo al margen de que la crisis, pues, evidentemente, baja el listón por abajo. Por mi experiencia, yo diría que Madrid es una ciudad con muchísimo ambiente, que da igual que sea fin de semana o que sea martes, tiene una noche muy alegre y, desde luego, que si alguien piensa en una mezcla donde realmente le guste comer bien, beber y una zona de ambiente nocturno, yo creo que Madrid ofrece una variedad y una gama muy amplia a que quiera venir a Madrid. Creo que, sobre todo, diría que es una ciudad con mucho ambiente, muy acogedora.